Bueno papi lindos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, así como lo oyen papi, así como lo ven, 5 trajes me he ganado papi lindos, esto es extraordinario, yo quedé anodado Hice una recargue de aproximadamente 3.580 diamanticos, ah no, si 3.580, me quedan 3.001 Pero papi vea todo lo que yo me gané, o sea yo quedé sorprendido, yo dije pero what the fuck, o sea yo dije como que como papi, como es posible papi Primero que todo les voy a mostrar una cosita por cosita, me gané, esperen, esperen, bueno este me lo gané en una de las cajas junto, esperen les muestro En una de las cajas compré, me gasté como 500 nomás, 560 algo así, 570 de diamante, eso fue poquito Pero bueno cajas, eso me salió en esta cosa y lo mejor fue que me salieron los dos, el de mujer y el de hombre papi, los dos me salieron Yo quedé como que, oh por dios, vea también tengo este, como pueden ver dice adquirido, adquirido, adquirido Yo dije pero me siento tan, o sea así, pero soy papi Además de eso, miren esta belleza papá, lo que me acabo de conseguir también, equipar la ladrona Me la gané en el Lucky Rochelle papi, en el Lucky Rochelle Y lo mejor fue que me salió dos veces, yo dije oh no mames, vea lo que está adquirido Me lo saqué dos veces, pero ese si fue gratis Y dije que pro papi, que pro Además de eso papi, también me conseguí esto, o sea todo esto fue en menos de tres horas Yo dije pero que teso, me quedan cuatro etiquetas todavía Pero igual esos no los voy a utilizar hasta que salga el próximo, que sale como en 40 piola de 10 Entonces voy a ahorrarlos para conseguirme el otro Pero les voy a mostrar el otro que también se ve bastante sensual, se ve sexy Es este equipar, perfecto, mira esto papi, mira esta belleza, como la ves Además de eso, me conseguí otro también de ella Que si me parece también genial, creo que es el mejor de todos Este que creo que es elfa, algo de elfa Pero les busco acá papirris Creo que es este, el que tiene como unas alitas Sí, elfa papi, el traje de elfa, véalo O sea que es que se ve brutal papi, lindo Me encantó totalmente También les voy a mostrar otro, el otro del macho, pecho peludo, creo que es este Bueno no sé por qué sale con ese traje Pero bueno, tengo adicional, tengo este Que es el sombrerero loco Que también es bueno, se ve bastante atractivo Bueno esto no papi, no, hoy no, hoy no Ah, pero les muestro el otro Y el otro es este que se ve súper genial también Todo tatuado, todo, ay que pro papá O sea, cinco trajes en tres horas La verdad que fue sorprendente Apenas yo dije eso, pero que pro Y recuerden que yo llevo muy poco tiempo Papi lindo, yo llevo apenas que 20 días jugando esto Así que bueno, vamos a echarnos una partida No sé con cuál Con la, con una de las chicas Pero Creería que con la bandida Podríamos decirlo que sí Con la bandida no, sino con la ladrona O con esta No, esta me gusta papi Uf Vamos a echarnos una partida suave En algún modo, algún modo raro A ver, uy no, ahí no estoy yo Un modo raro Modo clásico La rebelión de la muerte Modo clásico Modo clásico Purgatorio No lo sé, no lo sé Cementerio Bueno, a esto no lo he jugado No sé qué tan bueno sea Vamos a ver qué tal es Recuerden que yo todavía soy nuevo Papi lindo Yo soy nuevo en Free Fire Ya apenas Va a cumplir un mes apenas Ya todo lo que tengo Esos tres mil diamanticos Próximamente vamos a hacer algo así Bien, súper genial Bien bueno Y que ustedes van a decir Pero qué probo Bueno, vamos a ver qué tal es esto Ah, papi Era el modo chombi Pero vean que se ve sensual O sea, me veo guapo Me veo sexy Vamos a echar una partida pequeña Corta Tampoco hagámoslo como tan largo Sino como para que ustedes aprecien A mi chiquita Mírenlo A la sexy sensual Cordero ¿Cómo se llama? La elfa Ay, la elfa, papi La elfa Uy, vea Ese tiene buen traje Se achicó la zona, papi Se achicó la zona Bueno, ya fue estuvo Ya estuvo, papá La verdad que Pues me gustó muchísimo Los trajes Además que los conseguí De una manera Fácil Muy fácil Con tan solo 580 diamantes 5 trajes O sea, cada traje Me salió por 100 Yo quedé como que Esto es hermoso, papi También hay una súper Pero súper promoción Que ya les voy a mostrar cuál es Donde también hay como unos descuentos No, este no es Esta va para gran venta Donde salen unos trajes Por mil más o menos Y son tres trajes buenos Bueno, ese pues ya lo tengo Este si no lo tengo Este tampoco lo tengo Y esta chica Tampoco Bueno, los únicos Que me llaman la atención Son estos dos Esos dos Los otros no me importan Podemos Confirmar Por 10 Moneditas Bueno, 10 diamanticos Me interesa este Me interesa esa mochilonga ¿Y esto qué es? Este está medio medio 840 Pues no sé, no sé No es que me llame Mucho la atención Bueno, puedo refrescar ¿Deseas utilizar 10 diamantes? Claro, sí Va a BC ¡Upa! Creo que me voy a llevar este Me voy a llevar a ella No, este ya lo tengo Sí, ese ya lo tengo Ya lo tengo Algunas partecitas O me podría también Uy, mil setentaditos Está barato No, definitivamente Me voy a llevar estos papi Me los llevo Porque me los llevo 1072 Adquirir Confirmado Oh, papá Y ahora sí me quedó Un montón Créeme que me quedó Un montón de Qué salvaje Ropa Vamos a ver papi A ver Míralo Uy, pero Qué salvaje Mírate esto papi Mírate esto Mírate esto Ah, cómo la ves Cómo la pintas Cómo la pintas Papi lindo Yo creo que Ahora, ahora Voy a intentar sacar Más tarde La AK Uf Se ve preciosa Chiquita Hermosa Divina mi amor Divina mi amor Muy bien Listo Pues bueno papi lindos Eso prácticamente ha sido todo Me puse de locochón De loco, loco, locochón Y me conseguí Uf, no sé Tengo un montón de trajes Que la verdad que estoy contento Con esa adquisición de trajes Y obviamente que Tengo además mucha ropa para ella Y pues nada papi lindos Ya saben que si les gustó el video Denle un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas gracias por su apoyo Y nos vemos En un nuevo video Chao 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 Gracias.